bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de demon fast bueno en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial sobre cómo instalar configurar y abrir tu servidor de guns mediante una bps en esta oportunidad yo voy a usar una bps de microsoft azure bueno en este caso este tipo de bps son más difíciles de configurar pero si ustedes no tienen este bps lo más probable es que se les haga más sencillo ya que la mayoría de bps vienen con los puertos abiertos en este caso este bps no viene con los puertos abiertos tú tienes que abrirlos manualmente como pueden ver acá solamente tiene abiertos los puertos de rdp que es para la conexión del escritorio remoto y http que es para la página que en esta oportunidad no lo vamos a utilizar y estos dos que son propios del bps que son para temas de seguridad y otras cosas como estadísticas y demás bueno lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro bps obviamente ustedes ya saben cómo conectar a este conectarse a este bps no porque si no no estuvieran en este tutorial en todo caso solamente tienen que buscar las credenciales o la información entrar a la conexión de escritorio remoto ponerle ip y todo lo que tiene que ver con usuario contraseña y demás bueno una vez que se conectan van a encontrar esto de acá normalmente no van a encontrar que tiene google chrome pero ustedes pueden poner el instalador simplemente luego descargan desde acá lo descargan una vez descargado simplemente lo copian por ejemplo vamos a copiar este script este este icono directo de acceso directo ponen copiar así como si estuvieran copiando el instalador y le dan aquí a pegar así como si estuvieran pegando en su propio computador entonces simplemente se va a pegar y lo instalan una vez instalado lo primero que van a hacer es descargar el sql server 2014 esta no es la página me estoy confundiendo tiene que ser desde el mismo microsoft una vez en esta parte dejan el idioma igual ya que la mayoría de las bps van a venir en inglés y en este caso pueden escoger inglés o en español esto de acá no va a afectar que van a dejar le van a dar a descarga le van a van a seleccionar el express 64 bits a siempre van a seleccionar el de 64 bits ya que los bps actualmente ninguno viene de 32 bits y el mat de magnum en estudio de 64 bits le van a dar a siguiente y le van a dar acá permitir y se va a empezar a descargar van a esperar que descarguen nada más como es un bps lo mucho que demorará será pues 30 a 40 segundos bien una vez descargado lo primero que van a abrir es este de acá que se llama el sql express 64 bits en un y si no quieren darle ahí de frente le van a la carpeta y lo instalan iniciar le dan a ok eso no importa donde con descompriman los archivos aunque podrían hacerlo en la carpeta que ustedes quieran simplemente se están descomprimiendo los archivos de instalación lo más probable es que no les dé ningún error ojalá que me dé algún error ustedes dirán porque bueno para explicarles cómo solucionar en caso no me den ningún error bueno le dan a aquí a instalar esperan y empiezan a configurar en este caso como es sql server en un bps les va a pedir que pongan una contraseña difícil entonces yo voy a poner una contraseña difícil ya que si ustedes han seguido mis vídeos normalmente yo solamente pongo de contraseña 1 2 3 4 en este caso vamos a poner una más difícil y la voy a anotar para que no se me olvide bueno vamos a poner una contraseña difícil vamos a copiar por si acaso lo vamos a guardar en el escritorio aquí ustedes pueden escoger el nombre que ustedes quieran y en mi caso yo voy a escoger demonpass aquí se va a actualizar le dan a siguiente tienen que tener paciencia ya que los bps normalmente son un poco lentos a menos que ustedes paguen un bps caro en este caso yo estoy utilizando un bps barato de microsoft azul de 3.5 lleva y llegaba es de ram y un núcleo nada más así que aquí simplemente le dan a nets y aquí es donde ustedes van a tener que poner la contraseña voy a intentar poner 1 2 3 4 pero yo estoy seguro de que por mi experiencia no va a dejar ya ves me va a decir que es muy una contraseña muy sencilla entonces simplemente utilizan la contraseña que ustedes han creado ya que un bps normalmente les va a pedir una contraseña difícil le dan a siguiente y esperan a que se instale bueno una vez terminada la instalación simplemente le dan a cerrar cierran el otro instalador y empiezan a instalar el siguiente archivo ok y se empieza a descomprimir bueno ya que en la primera instalación no me salió ningún error lo más probable es que no me salga ningún error ahora aunque como digo como dije hace un rato espero que salga un error no salió ninguno así que vamos a darle a instalar next next bueno en este caso no se vayan a confundir lo más recomendable es que le den aquí a agregar a nuevas mejor dicho agregar características a una instancia existente de ese coleserver en mi caso se llama de un faz de mon faz no sé cómo se llamará el de ustedes pero ustedes escogen el que tengan puesto correcto si es que tuvieran más de uno porque quizá han instalado otro sql server o quizá quieren tener dos sql servers diferentes simplemente escogen el que ustedes van a utilizar le dan a siguiente aquí le dan a seleccionar todo ya que necesitamos utilizar las herramientas visuales ya que muchos no saben pero ese coleservers también se puede usar mediante comandos sólo que no es recomendado si es que no eres un experto bueno ahora sólo queda esperar que se instale bueno una vez terminada la instalación simplemente cerramos cerramos y vamos a abrir el sql server magnanimen bueno yo les recomiendo agregarlo al inicio para poder abrir directamente bueno es para usar para crear un bps vamos a necesitar los archivos del server nada más y la base de datos así que vamos a copiar la base de datos cero gus y bueno no importa porque en este caso es la misma data para todos vamos a darle a copiar y vamos a darle a conectar vamos a copiar la base de datos en el escritorio o donde ustedes quieran en realidad en este caso no importa donde la copien ya que es un .sql server bueno una vez hecho esto vamos a crear la base de datos si ustedes se dan cuenta es básicamente lo mismo que crearlo en tu propia computadora la única diferencia es que lo estás creando en un bps vamos a crear un bb y vamos a esperar que se copie la base de datos una vez copiada la base de datos simplemente le vamos a dar doble clic y se va a abrir con sql server acá le van a dar a no y en este caso ustedes ven que aquí dice use gunsdb bueno en este caso está la base de datos que yo he puesto o sea el nombre que yo he puesto pero en caso de que ustedes le hayan puesto otro nombre simplemente modifican esta parte use y ponen el nombre de la base de datos que ustedes van a usar bueno ustedes en este caso podrían eliminar esta línea y simplemente poner aquí gunsdb pero en realidad no importa cuando está esta línea si modifican esta parte de acá así que vamos a darle a ejecutar esperamos a que se termine de ejecutar si les demora mucho es porque ya lo mencioné es porque el bps es un poco lento quizá ustedes compren alguno más caro pero en este caso para la prueba de este tutorial simplemente he comprado o mejor dicho he adquirido uno más barato bueno una vez terminada la ejecución vamos a ver que sale esto aunque le va a decir que algunos tienen errores aunque quizá no le salga pero bueno dice porque no existe o no tienes permisos bueno ustedes pueden decidir arreglarlo o dejarlo así y vuelvo a funcionar así que bueno lo siguiente va a ser ir a tablas es server status y aquí en server status vamos a ir a server id vamos a ponerle 10 el time vamos a ponerle 22 2022 ip la ip del bps 20.97 ustedes mismos lo van a poder ver arriba entonces 17 puntos 7 el puerto normalmente en estos casos que se pone aquí es 8900 a no 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 acá se pone 6.000 ser un año vamos a ponerle test o venet si uno type 4 y agente ip o y en ip 20.97 puntos 117 puntos 7 es ahí una vez hecho esto o sea una vez configurado vamos a ir al server en este caso como expliqué en el vídeo pasado tenemos que saber dónde ponerle ip del bps no se pone en todos lados bueno para empezar se pone en lo queito en lo queito ahora aquí vamos a poner dns a cierto primero tenemos que crear el dns así que primero vamos a ver o btc no o dbc o dbc de 64 bits para que se use en 32 y 64 bits agregar sql server en name van a poner esto de acá server name del sql server en la descripción no ponen nada me estoy confundiendo en el server va el server main y en name van a poner lo que tiene que ir en el dns así que en este caso vamos a ponerle test next conectar con autentificación vamos a poner login y de s a y la contraseña que habíamos puesto que les dije que guardarán y aquí vamos a escoger guns db finish test data source test successful y ok una vez hecho esto vamos a configurar el locator aquí como pusimos test o pusimos test por eso es bueno anotar test esa y la contraseña aquí es donde se pone la ip del bps entonces va a ser 20.97 puntos 117 puntos 7 y el resto lo dejamos tal y como es así que vamos a ver si ingresa en este caso el servidor si abre pero que esté abierto no significa que lo vamos a poder visualizar eso lo vamos a ver más adelante bueno una vez configurado el locator vamos a ir a match server en este caso bueno igual les voy a enseñar a configurar el match agent el match agent pero igual no va a ser necesario usarlo en server van a dejar exactamente todo igual menos la configuración de la base de datos aquí va a ser test esa y la contraseña el resto lo van a dejar igual a menos que ustedes quieran modificar la cantidad máxima de usuarios pero no es necesario en este caso el servidor se va a llamar test como lo puse aquí y el resto lo vamos a dejar exactamente igual ustedes dirán por qué no vamos a ponerlo porque digo porque no vamos a modificarlo porque esto de acá apunta al servidor no tiene que no tiene nada que ver con la conexión externa y el server por es el mismo puerto que vamos a poner aquí si ustedes modifican ese puerto por ejemplo aquí en vez de poner 6 mil ponen un 6 mil 500 pues aquí ponen 6 mil 500 y listo creo que eso sería todo para el match server y le van a dar a aceptar o guardar vamos a abrir el match server y todo debería funcionar normal y listo una vez hecho esto vamos a configurar el match server aquí vamos a dar a agent config edit y en esta parte acuérdense que solamente se pone el ip en la parte que dice adres no en la parte que dice match server adres ya que ustedes configuraron el match server con la ip local y como dije antes no es necesario poner la ip pública ya que estaríamos haciendo una doble conexión es decir el bps tendría que hacer una llamada a su propia ip entonces esa esa llamada genera un pequeño ms por más pequeño que sea en cambio si ustedes lo ponen de manera local va a ser con un ms de 0 por eso aquí se pone match server ip 127.0.01 entonces aquí es donde se pone el ip pública de la bps punto 97 puntos 117 puntos 7 para el 6 y vamos a abrirlo todo va a estar bien como se dan cuenta esto no va a dar error si a ustedes les da un error significa que están configurando algo mal y listo ustedes dirán quizá o pensarán que ya se puede entrar como les dije antes tienen que configurarlo y me olvidaba en esta parte hay dos opciones en la parte del firewall recuerden que para un bps necesitan configurar el firewall en este caso les voy a enseñar una a modificar un solo puerto pero se sigue la misma lógica para todos los puertos que se necesitan para este para abrir un servidor en bps van a opciones avanzadas o avanzadas o advanced settings inbound roles y le van a dar a new world van a ir a puerto o port de cp en este caso tienen que aprender a reconocer cuáles son tcp y cuáles son dp por ejemplo en el engine config ustedes mismos van a ver aquí dice claramente de support de cpp por y dp por entonces en este caso les voy a enseñar a poner el tcp por ustedes van a tener que aprender a reconocer esto obviamente por ejemplo en el locator no dice que es por ejemplo aquí por 8900 pero al no decir al no decir se puede concluir que es tcp ya que udp es una conexión como diría no under connect por debajo y tcp stop connect o sea por encima entonces normalmente para las conexiones de servidores usa tcp y listo una vez hecho esto les voy a enseñar a configurar esto entonces vamos a usar tcp por tcp aquí ponen 5100 el puerto que ustedes quieran le van a dar a permitir conexión esto le vamos a dar a aplicar a todo a menos que ustedes quieran ponerlo solo en público pero como ustedes quieran en mi caso yo lo voy a poner en todo y en el nombre le vamos a poner tcp tcp y 5100 o sea el tipo de conexión y el puerto que se usa entonces le vamos a dar a finalizar bueno para este caso no les voy a enseñar uno por uno ya que es un tutorial y sería muy extenso entonces lo que voy a hacer es una mala práctica pero esto es por el tema del tutorial vamos a darle a tcp y vamos a abrir los puertos desde el 1000 hasta el 10.000 entonces esto solamente lo estoy haciendo por el vídeo no lo hagan ustedes ustedes hagan lo que les enseñé al principio uno por uno puerto por puerto entonces vamos a darle a tcp y a udp udp copiar el puerto allow the connection domain todo y aquí udp y un bajo y el puerto que vamos a abrir una vez hecho esto ya están todos los puertos abiertos o ustedes también en caso de que solo quieran hacer una prueba podrían simplemente desactivar el firewall igual en ambos casos va a funcionar pero vamos a dejarlo activado para que ustedes vean que aún activado va a funcionar entonces ustedes ya lo configuraron básicamente el bps ya debería estar funcionando pero en este caso como explique al principio estamos usando un bps de microsoft azure entonces esto necesita una conexión especial una configuración especial porque por ejemplo si probamos aquí en el cliente vamos a descomprimir el system vamos a sacar a system x xml abre con black de notas aquí tienen que poner la ip del bps en este caso de 20.9 de 7 puntos 117 20.9 de 7 puntos 117 punto 9 creo a ver 20.9 7 20.9 117 7 9 ya ok entonces copiamos la ip en todos los en todos los lugares donde se pone el ip aquí ustedes podrían poner la ip o la página web que ustedes hayan escogido realmente ahora no es necesario ya que es un servidor de prueba vamos a darle a guardar y vamos a compilar y básicamente debería estar a esta hora ok pnc dice el 5 del 20 vamos a modificarlo de nuevo por si acaso porque tú sabes que vamos a borrar y activa de system y hasta la hora listo en teoría ya debería poder funcionar vamos a modificar a ver si tiene para full screen o no tiene false ok y vamos a abrir en teoría ya debería estar funcionando el servidor pero como les dije yo les estoy haciendo un tutorial con microsoft user así que no va a funcionar vamos a ver la última parte de configuración del servidor como pueden ver el servidor no aparece esto se debe a que no hemos abierto los puertos bueno les voy a enseñar a abrir un puerto pero luego voy a hacer lo mismo que hice en el bps con el firewall vamos a darle acá bueno vamos a ir desde el principio van a estar en el bps le van a dar a clicar acá en redes y les va a aparecer esto acá le van a dar a agregar regla no mueven nada simplemente mueven aquí el puerto en este caso vamos a escoger 5600 que escogí de ejemplo tcp permitir prioridad en prioridad tiene que ver con un orden usted o sea es el orden en el que se va a hacer la lectura de puertos pero eso no tiene mucho que ver porque en realidad el orden no importa tanto cuando ya es público entonces van a poner acá tcp y un bajo 5600 en descripción si ustedes pueden si ustedes quieren agregan para que es el puerto y le van a dar agrega una vez hecho esto van a ver que está cargando está cargando y va a empezar a crear la regla y listo la regla se ha creado ahora no lo van a ver acá pero esto se va a demorar un poquito en actualizar si ustedes actualizan la página van a ver que aquí está bueno ese es el procedimiento así que ahora vamos a abrir todos los puertos necesarios para el búnz y no lo voy a hacer uno por uno ya que sería un arduo trabajo así que vamos a darle 1000 y hasta 10.000 una vez hecho esto vamos a darle a tcp no se les ocurra poner en y o sea todos porque y smp es otra cosa entonces puede dar problemas o en este caso podría hacer el servidor vulnerable vamos a darle tcp del 1000 al 10.000 permitir puerto bien del 1000 al 10.000 y tcp agregará que te va a salir una advertencia pero esa advertencia les va a salir porque están haciendo una mala práctica obviamente cuando ustedes pongan su bps no van a hacer eso otra cosa cuando ustedes tengan un bps que no sea de microsoft azure entonces no van a ser no va a ser necesario hacer todo esto ya que los bps normalmente tienen todos los puertos disponibles sólo que este bps es especial es decir tiene más seguridad una vez hecho esto van a ver que se actualiza automáticamente sin necesidad de que yo actualice la página ahora vamos a abrir los mismos puertos pero en udp ahora vamos a darle acá puerto en bajo udp y como pueden ver aquí la prioridad solita se aumenta si ustedes lo hacen muy rápido no se va a aumentar la prioridad y ustedes lo van a tener que modificar manualmente pero en caso de que estén haciéndolo así como yo simplemente se va a aumentar y listo regla creado como pueden ver ahora no se actualizó automáticamente entonces simplemente van a modificar digo cambiar la página y volver les va a salir este simbolito obviamente porque este más de seguridad como les dije es una mala práctica pero es cuestión digo esto es para el tutorial bueno una vez hecho esto les recomiendo que cierren y abran el server pero puede que funcione de todas maneras así que vamos a hacer la prueba bueno como pueden ver no sale el servidor entonces van a hacer lo que les dije simplemente lo cierran lo cierran cierran todo y vuelven a abrir el locator el match server y el match agencia que quieren en realidad no es necesario así que no lo voy a abrir en esta oportunidad vamos a de nuevo abrir por si acaso ok este es un error de novato si ustedes se dan cuenta van a van a tener el system y el system.mrs en este caso van a ver que el system ya está editado con la ip así que vamos a borrar este system y vamos a volver a abrir el y listo como pueden ver apareció el servidor bueno obviamente no va no voy a poder ingresar porque no tengo cuenta así que vamos a crear una cuenta manualmente ya que mucha gente no sabe crear cuentas manualmente eso me parece un poco extraño pero bueno es parte de aprender vamos a ir a con edit y aquí vamos a crear un user id vamos a poner test 255 para hacerlo admin 255 aunque aquí no es necesario el registro vamos a poner uno todos 2022 2022 en name vamos a poner paso bueno vamos a ponerle demon fast el email lo dejamos vacío y creo que con esto sería todo para crear a no acá te dice tengo que haber dice no hay un premio great en la columna de digo en la tabla de veo premium great entonces vamos a ir a premium great editar y aquí vamos a crear 255 listo ahora ya vamos a poder crear la cuenta vamos a dar a ejecutar sql y listo ya tenemos nuestra cuenta pero falta ponerle contraseña y entonces vamos a ir a la de veo login user id es ahí de creo que era 22 el password 1 2 3 4 y lo demás lo dejamos igual listo una vez que hemos creado la cuenta ya podemos ingresar y me va a decir que no hay ningún carácter seleccionado o creado bueno si escuchan bueno si no escuchan música es porque está con cero de volumen vamos a ponerle test mujer y ok vamos a seleccionar y listo básicamente ya tenemos nuestro servidor vamos a hacer una prueba ya que estamos probando voy a abrir el match agent match agent y vamos a abrir otra ventana de once mientras se abre la ventana de once vamos a crear una cuenta más para hacer la prueba vamos a poner test uno id3 1234 yo supongo que va a ser id3 pero bueno es 1255 22 22 2222 name de man Hardy otra vez y listo ahora vamos a dar a ejecutar y va a salir ahora y la contraseña es la misma Así que vamos a abrir test 1 1, 2, 3, 4 Y entramos al server Vamos a crear A ver si no hay ningún conflicto No debería existir ningún conflicto Pero quizá me dé alguno Ya que estamos en la misma computadora Vamos a darle a fall Vamos a crear test 1 Vamos a entrar Ready Y vamos a iniciar la sala Bueno Como podemos ver No me da ningún problema de conexión 150 de ping y podemos matar Y listo Eso es todo para crear tu servidor Así que si en algún momento Necesitan ayuda O algo Me pueden escribir en mi página De Demon Pass Tampoco aseguro que voy a responder Rápido Ya que a veces estoy ocupado Pero bueno Eso sería todo En este tutorial Así que espero que les haya gustado Espero que se suscriban Y espero que lo compartan Muchas gracias Hasta luego Tampoco 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 Tampoco